Vale, ahí hay escalera, ahí hay escalera Ahí hay una puerta Vamos a dar una vuelta primero Por si acaso, aquí no hay nada Aquí hay una puerta cerrada No puedo pasar, vale Por si acaso, vamos a venir aquí No sé si tirarme No, no puedo, vale No se puede uno tirar No veo ningún otro Nada que recoger, ni un tesoro, ni nada Joder, vaya asco Y yo he venido de allí Sí, esa es la piedra por el venido Ah, ahí está, vale, esto es lo que quería Polsword, otra espada de estas Joder, Uras, a ver, ¿dónde está? Uras, Uras, ahí Pero no me gusta, porque son muy lentas No me gusta Me quedo con mi bastón Que además hace más daño Con las runas que tiene equipadas Vamos a hablar con esta Wow Ah, se ha ido Quizá debería haberse lo dado Mierda Mierda Bueno, qué remedio No vamos a ir al punto de control Vamos a pasar por ahí Kluwak Ay, qué susto, me ha dado, por Dios ¿Qué pasa a hablar? Me, yo, Kluwak Kluwak ¿Qué? ¿Un reward? ¿Por qué? Vámonos Kluwak Make potion Kruwak Pain, Urik Stop Cry Give Kruwak Shield Rock room Spell on shield Kruwak Oh, no, no Okay, you're right Kluwak Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Los otros son todos más malos Bueno, este también es más malo, pero Vale A este ni siquiera le he puesto ninguna runa Aún A mí no puedo dar algo, pero puedo recuperar magia Eso Vamos, muere No sé quién coño eres, pero vas a morir Aquí hay un ¿Se ha muerto o no se ha muerto? Oh, aquí hay Ah, pues he unido muy antiguo ¿Por qué sigo escuchándolo? Si lo he matado Ah, no sé por dónde ir Vamos a abrir esta puerta Ah, vale, ahora se ha abierto el portal S Ah, esta es la otra puerta que había, vale Bien, un camino rápido Pero estás muerto ¿Por qué se...? Ah ¿Cómo? Hablando con un muerto Genial, hablando con los muertos No está mal Vamos a seguir para adelante Con este escudo lo bueno es que Si bloqueo ataques Tengo que destrozar la bola ¿Dónde está? ¿De dónde saca él su poder? Vamos No lo veo No sé dónde ha venido Es que... ¡Ah, hay otro más! Ahí Ahora Vale Ya puedo pegarme con este ¡Muerte! Ahí, ahí Eso de saber ahora El hecho de que Hay que destrozar La floresta de los cojones Para que no Para que no se recupere más Me viene muy bien La verdad Aquí no hay nada Aparece un libro Pero no Vale Por si acaso Vamos a explorar Este pasillo Que no he mirado Aquí hay un portal Bueno Una puerta cerrada Y aquí No hay nada más Vale Pues vamos para arriba Vale 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 Oh, ahí hay alguien ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es lo que los cobardes hacen! ¡Eso es demasiado! ¡Y tuvimos que salvarlo! ¿Qué ha sucedido con él? Este lugar se desvanece con monstruos ¡Eso lo ha hecho mal! ¡Si no tiene medicina, lo ha hecho! ¡Por favor! ¡Tienes que tener una poción! ¡Venga! ¡Vamos a darle una poción! ¡Vamos a ser buenos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Estamos en camino a la torre, por la pared! ¡El que a la derecha! ¡Nos pensamos que nos escondemos allí! ¡Pero hay un demonio poderoso guardándolo! ¡Uh! ¿Un demonio? ¡Ven a ver lo que puedo hacer! ¡Gracias! ¡Uh! ¿Un demonio? ¿Dónde hay un demonio? ¿Ya no he visto ningún demonio? ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡Aquí arriba! ¡No! ¡No se puede subir! ¡Esto está cerrado! ¡Por aquí no hay más camino! ¡Vale! ¡Quedan! ¡Ah! ¡Este! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos a matar a otro de esos! ¡Me gusta! ¡Aquí! ¡El señor del escudo! ¡Tampoco está! ¡Y este! ¡Me da igual! ¡Vamos! ¡Vamos a por ese! ¡Vamos! ¡1, 2... ¡3! ¡Muerte! ¡Al demonio! ¡Así me gusta! Ahí está el arquero Vamos a matarlo ya que estamos Ahí queda otro arquero Vamos a matar a este también Ahí, ahí, bien Uh, me ha dado algo Y había algo más Ahí hay otro Muerto El perro que inicialmente había aquí Creo que está muerto, no ha vuelto No lo veo, vale Um Ahora no sé si tengo que hablar con Con ellos otra vez Vamos a ver Ah, no es aquí Vale Vale Entonces, ¿dónde tengo que matarlo? Dudo que sea por aquí Aunque quiero ese cofre A ver, quizá haya otro demonio ahí ahora Bueno, la 7 de molestia Ah, bueno, claro Eso es saliendo de aquí otra vez Vamos a ver Ah, bueno Punto de control ya que estamos Bien Ah, claro Ya no tengo 7 opciones Le he dado una al cabrón este Y ahora solo tengo 6 Maldita sea Pero bueno Vamos a... Ahí estamos Aprovechamos a hacer ¿Es esto lo que estás buscando? No 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 sé qué otra cosa hacer con la runa así que... Vale, vamos a ver... Mi querido... Bastón, ¿dónde está? Oh, este No A ver Oh, este puedo equipar un montón Pero solo bloquea No bloquea lo que quiero Es defensa en general Ataques cuerpo a cuerpo Eh, este Se está puesto Eh, bueno, si me voy a morir Se ha ido Oh Vale Ah, vale, aparecerá otro sitio Oh, vale Puede atravesar dimensiones Genial, eso me viene bien Porque Que Ya no tengo que venir aquí cada vez Para hablar con él Así que Vamos a volver Volver a través de las catacumbas Y buscar ¿Tengo que volver por aquí? ¿O tengo que volver por otro sitio? No estoy seguro Vamos a ver